Hola, soy Natalia Rodríguez Cámara, profe de scrapbooking y quiero invitarte a este curso de scrapbook con pop-ups. En este curso te enseñaré cómo hacer tu propio álbum combinándolo con técnicas pop-up para crear estructuras interactivas llenas de movimiento y originalidad. A lo largo del curso trabajaremos página por página en la creación de nuestro álbum, veremos técnicas de plegado, corte, entintado y montaje. Comenzaremos armando la tapa y la estructura de encuadernación y te mostraré algunos de mis álbumes donde podremos inspirarnos para crear nuestro proyecto. Te enseñaré cómo trabajar las estructuras pop-up para que funcionen a la perfección y cómo incorporarlas a nuestro álbum. También aprenderemos otras estructuras como sobres, tarjetones, bolsillos, solapas y más. Por último, vamos a decorar el exterior de nuestro álbum con diferentes accesorios y detalles en chipboard que te van a encantar. Además, te contaré cuáles son los materiales y herramientas más apropiados para este proyecto y algunos tips para saber cómo elegirlos o sustituirlos. Veremos que las posibilidades que nos ofrece el scrapbooking son infinitas y te llevarás muchísimas ideas para crear álbumes interactivos súper completos. Para tomar este curso no es necesario tener conocimientos previos, ya que te explicaré todo paso a paso. Las clases están dirigidas a todas aquellas personas que quieran crear sus propios álbumes interactivos con pop-ups y desplegables. Te espero para que sigamos creando juntos.